¡Suscríbete al canal! Las estrategias de crecimiento y de engaño, empleos y conflictos sociales, ganancias para pocos y empobrecimiento de la mayoría, beneficios para hoy y destrucción a largo plazo. ¡Suscríbete al canal! La fuerza de las comunidades de los países en América Latina con alto nivel de corrupción estatal. Esta actitud ya está dejando daños irreversibles en la salud, el medio ambiente y la vida de miles y miles de personas. Mientras el valor de la empresa supera el Producto Interno Bruto de Guatemala, el presidente de Goldcorp está entre las 10 personas mejor pagadas de Canadá, ganando un sueldo de cerca de 7 millones de quetzales mensuales. La nueva era de la impunidad transnacional que vivimos por la imposición minera obliga a los pueblos a organizarse y buscar justicia, mientras los gobiernos no responden a sus peticiones, convirtiéndose estos en títeres de los intereses de las transnacionales. Con todo lo que nos quiere imponer Otto Permonina, así que Pueblo Unido jamás será vencido. Vengo a declarar oficialmente inaugurado este centro de atención permanente y estamos contentos porque esto lo que nos muestra es que cuando hay buena voluntad. Están robando y metieron el juez. Sacaron el ojo a la doña Ediodora en San José de Escaniche con una bala a través de sus trabajadores y ellos dicen, ese es un respeto. No. Entonces eso evidencia que realmente hay una fuerte amenaza de muerte hacia las personas que defendemos los derechos colectivos en el municipio. Cuando hay responsabilidad empresarial. Ahora la comunidad ya tiene problemas para mí. Quiere la gente matar a mí, no más por culpa de mi dinero, vine a sembrar mojón ahí. El respeto que nos da Montana a nosotros ahora, quitar la vida y desaparecer nuestras voces, ese es el respeto que nos ha dado esta empresa Montana. Cuando hay responsabilidad social, se pueden hacer alianzas adecuadas. No quiero yo porque yo quiero que se vaya, no quiero que estén echando problemas por a mí porque yo... Definitivamente no se puede hablar de desarrollo cuando existe problema social, cuando existe destrucción ecológica, no podemos hablar de desarrollo. Lógicamente a ese alto nivel el gobierno se está equivocando en querer hablar de desarrollo del municipio y el municipio ni siquiera juega un papel en este desarrollo. Creo que esto es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer y de lo que vamos a seguir haciendo, trabajando conjuntamente con la empresa Montana Exploradora de Guatemala. Para romper la impunidad de la minería transnacional, Pueblos de Mesoamérica y de América del Norte convocan a la sociedad civil, comunicadores sociales y a la comunidad internacional a participar en el primer Tribunal Popular Internacional de Salud, los días 14 y 15 de julio del 2012, en San Miguel Ixtahuacán, municipio en resistencia a la invasión minera. Sin miedo, porque hemos demostrado que los pueblos, a pesar de las balas, a pesar de la represión, no tenemos miedo porque no somos criminales ni terroristas. Tribunal Popular Internacional de Salud. Nuestras miles de historias, nuestro futuro. Tribunal Popular Internacional de Salud.